¿Está la justicia politizada? Audiencias sobre el nombramiento de Jack Smith podrían cambiar el rumbo de Estados Unidos. Las audiencias sobre la legalidad del nombramiento del fiscal especial Jack Smith para investigar el manejo de documentos clasificados por parte del expresidente Donald Trump han iniciado en Florida. ¿Podría un fallo a favor de Trump sacudir los cimientos de la justicia estadounidense? El debate sobre la legalidad del nombramiento de Jack Smith ha captado la atención nacional. En el primer día de las audiencias, James Pierce, fiscal del Departamento de Justicia, DOJ, afirmó que el análisis legal del equipo de Trump está excluido por los precedentes. Este comentario ha generado controversia y especulación en torno a las posibles implicaciones de un veredicto a favor del expresidente. El fiscal del DOJ argumentó ante la juez de distrito Elaine Cannon que, según la sección 516 del Código 28 de Estados Unidos, el fiscal general Merrick Garland tiene la autoridad para nombrar a cualquier fiscal para llevar a cabo juicios en nombre del país. Esto incluye el nombramiento de Jack Smith. Peart se advirtió que un fallo a favor de Trump podría tener consecuencias perniciosas, sugiriendo que podría sentar un precedente peligroso que comprometería la capacidad del DOJ para nombrar fiscales especiales en el futuro. Por su parte, el equipo legal de Trump sostiene que el nombramiento de Smith es inválido y busca desestimar el caso basado en esta premisa. La defensa argumenta que este nombramiento no cumple con ciertos requisitos legales, lo que pone en entredicho la legitimidad de todo el proceso judicial en curso. El caso en cuestión es de suma importancia para Trump y sus seguidores, ya que el expresidente enfrenta 37 cargos relacionados con la posesión de documentos clasificados que supuestamente se llevó a su residencia privada tras dejar la Casa Blanca en 2021. Además, enfrenta cargos adicionales de obstrucción y retención intencionada de información de defensa nacional. Para muchos republicanos, este caso es visto como un ejemplo de la politización de la justicia, un intento de los oponentes de Trump de debilitar su posición política. Un fallo a favor de Trump no solo fortalecería su posición frente a estas acusaciones, sino que también podría reforzar su influencia dentro del Partido Republicano de cara a futuras elecciones. El país espera ansiosamente el desenlace de estas audiencias. Un veredicto favorable a Trump podría tener un impacto significativo en el sistema judicial y en la percepción pública de la imparcialidad del DOJ. Independientemente del resultado, estas audiencias subrayan la importancia de un sistema judicial justo y transparente. Finalmente, ¿qué opinas de este caso? ¿Crees que la justicia está politizada? Déjanos tus comentarios y comparte tu opinión. Si te ha gustado esta noticia, no olvides apoyarnos con un like y activar la campanita para recibir más contenido como este. Gracias por tu apoyo.